Queremos hacer un homenaje este año con una ofrenda del Istmo, es un día especial, una ofrenda especial porque estamos recordando los dos sismos, el del 7 y el 19 de septiembre, las pérdidas humanas que tuvimos, también las pérdidas de patrimonio, es un año difícil para el INAH y queríamos hacer una celebración además en donde estuvieran todas las personas que han tenido que mudarse de Aristos, que son parte del INAH y que han estado con nosotros estos meses, entonces como una pequeña convivencia en honor a los muertos que tuvimos este año. Agradecemos mucho al maestro Raciel Orozco, que fue quien nos ayudó a montar esta ofrenda, que viene del Istmo, él es actor y promotor cultural, forma parte de la organización Cenarquist, entidad encargada de promover las tradiciones culturales del Istmo de Tehuantepec, establecida en San Blas, Atempa. También agradecemos mucho a la doctora Citlaly Quecha, que fue quien nos ayudó a conocer al maestro Raciel para poder estar aquí en esta ofrenda. También quiero agradecer a todo el equipo de la Coordinación Nacional de Antropología, ha sido un esfuerzo colectivo para poder montar esta ofrenda. Muchas gracias por el esfuerzo, por la colaboración. A Paola también, bueno, a toda la coordinación, especialmente a estas personas. Vamos a tener un pequeño convivio, va a haber tamales que nos hicieron favor de hacer los oficiales aquí de la Coordinación y Chocolate para todos. Y le voy a pasar la palabra a Raciel para que nos hable un poco de los atributos iconográficos del altar. Gracias, Raciel. Gracias. 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 Los invitamos a todos. Ahí tenemos una cédula que explica un poquito, ¿no? cómo se dice en Zapoteca, en la tradición, a qué se refiere, qué significa. Acordémonos que estamos en la Coordinación Nacional de Antropología, entonces esto sirve también para que fortalezcamos y rindamos homenaje y conozcamos un poco más de la gran cantidad de tradiciones que tienen los distintos pueblos que hacen parte de México, ¿no? Entonces ahora nos invitamos a ver el altar, a apreciarlo y a tomar chocolate y tamalitos. Ah, y nos contaba Raciel que en todas las casas cuando pasan las personas a ofrecer la limosna, la persona, la doliente, la persona doliente a cambio de la visita ofrece pan. Aquí hay un poquito de pan, Raciel va a repartir un poco de pan de marquesote y de pan de queso. Entonces, con mesura alcanza un poquito para todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias.